¿Qué es la ley de la ciudad de Buenos Aires? Más allá de la idea del periodismo militante, con la que no necesariamente me identifico no con cuestiones políticas, sino de creer mucho en el ejercicio periodístico. Yo también tenía muchos años de compartir, de pedir notas, de estudiar, justamente por esos espacios de difusión. Y me acordaba mucho también, justamente de cuando me contaste Graciela, la aprobación de los lineamientos curriculares como un gran triunfo. Porque lo que pasa es que en el 2006 se aprueba la ley, que como ellas contaban es una ley muy básica. Fue una ley con una normativa que asegurara que la educación sexual fuera educación sexual. Y finalmente en la disputa con la iglesia en la misma mesa, vos fuiste protagonista y yo simplemente escucho periodística, pero lo recuerdo con emoción de mundial, digamos. Pero con emoción de mundial que lo que creo que es interesante que decía Ana es que no fue compartida por todo el feminismo. No, digo, ni por todo el feminismo, ni por el aumento de mujeres, ni fue muy pública. Y me parece que eso es algo que sigue hasta ahora. No creo que la, por lo menos de las que yo recuerdo, la ley que tiene más que ver con la gente en la calle, con un debate que tuvimos colectivamente es la ley de matrimonio igualitario. Y la ley de educación sexual creo que siempre se mantiene en ese silencio conocido por quienes están en temas, pero no masivos. Y bueno, el relato que contaba es cuando se logra que sí los lineamientos curriculares sean lineamientos que implicaran que la educación sexual fuese educación sexual y no lo que la iglesia tenía que decir que era la educación sexual. Y ese enredo de palabras me parece que es todo y que es en realidad el verdadero desafío en estos tiempos adversos. Y lo que pasa, y en realidad, ahí sí me parece interesante lo que decía Ana Zupa, en realidad ahora la ley más importante es la ley nacional del 2006, que es la ley que rige para todo el país. Pero la disputa política más importante se da en la ciudad de Buenos Aires, donde no se cumplió ni con la ley nacional ni con la ley local, ni estuvieron las capacitaciones del Ministerio de Educación de la Nación. Pregunté muchas veces por qué, fue un tema que me importó siempre mucho. Por un lado también el Ministerio Sirioni y vos lo que dicen es, bueno, la Nación tiene que invertir más en Jujuy que en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es cierto. Por el otro lado hubo resistencias muy concretas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo Ministro de Educación es Esteban Burich, que es el mismo Ministro de Educación que está en Nación. Hay una nota que dice monitoreando la inversión en educación sexual integral en la Ciudad de Buenos Aires y fue el 0,0001% del presupuesto total, 0,0006% del presupuesto del Ministerio de Educación porteño. Y un dato que me parece clave es que no hubo manuales ni materiales del Ministerio de Educación porteño en la gestión Burich. En la gestión anterior, que me demoraron a Rodosky, hay un material, yo sé que es poco cuestionado, pero que vos, Graciela, tenés tus objeciones, que se llama La Caja del Pablo, era para nivel inicial. Seguramente, yo soy periodista, así que, bueno, un poco, digamos, más a lo bruto, entiendo perfecto las objeciones, pero a mí me parece que un material para chicos y chicas muy pequeños que se distribuyeron en la caja con juegos y libros era un paso y además es una demostración de que el Ministerio de Educación porteño podría haber hecho materiales y después no los hizo. Primero repartió algo y después no repartió nada. O sea, hubo un retroceso. También me parece muy importante ver estos matices, porque si se ve que toda la gestión de Cambiemos, que todo el PRO en la Ciudad y en Nación son lo mismo, no se ve tampoco ni lo que se puede conseguir ni lo que se puede retroceder ante un contexto que claramente veo al universo. Y de hecho, la lectura incluso de cómo se aprueba la ley en la Ciudad de Buenos Aires, por eso creo, como decía, que el análisis político, periodístico, de ese debate en la Ciudad de Buenos Aires, es más rico que el debate en Nación, más allá incluso de los textos normativos. También me parece interesante, muchas veces lo pregunté, prácticamente no hubo pedidos de informes por el cumplimiento en la Ciudad, incluso en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Alguna vez, María José Lubertino, es la única que yo me haya enterado, que pidió qué presupuesto se gastaba en la educación sexual. Yo intenté con la Asociación de Derechos Civiles hacer un pedido de acceso a la información que no prosperó, para que me desglosaran el presupuesto en la ciudad. Después, este informe que les digo sobre el presupuesto, lo hizo ayer en Geraldino Oneslu, si lo estoy pronunciando bien, de la fábrica Porteria, que es el observatorio que dirige Carlos Tomada. Pero no hubo tampoco una gran presión por la aplicación en la Ciudad de Buenos Aires, que no por ser la Ciudad de Buenos Aires, sino pensar en las necesidades del resto del país, pero que a mí sí me parece clave. ¿Por qué? Porque la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad que empieza a impulsar las reformas sobre derechos sexuales en toda la Argentina. Tiene la primera ley de salud sexual reproductiva y tiene una cláusula que me parece muy importante, que es que el primer millón de pesos que se saca del bingo tiene que ser invertido en anticonceptivos. O sea, una cláusula que me parece importantísima es que las leyes no sean bla, bla, sino que tengan una cláusula de efectividad. Pero además, sí claramente una ciudad que marca y de avanzada y cuando empieza a retrocederse no se toma en cuenta en el resto del país que el retroceso de la Ciudad de Buenos Aires iba a implicar también un retroceso federal. Entonces, este cambio hoy también me parece sustancial. Por otra parte, también se podría haber modificado la ley después en estos años para que quede más tajante, tampoco se hizo. Y dentro de la docencia está el fuerte debate sobre la ley de educación sexual integral. Y tal vez sí creo que dentro del feminismo del voto de mujeres se fue perdiendo cuál era la especificidad de esta ley. Por lo menos para mí yo me considero una enamorada de la ley de educación sexual integral, o sea, de la aplicación, no de la norma en sí, sino de lo que produce. Más allá de defender muchísimos derechos, yo hace muchos años que considero que la educación sexual en las aulas es la madre de todas las batallas, que produce una revolución impresionante y que es tal vez lo que más hay que defender. Esto es, digamos, un latido de corazones y de muchas experiencias. Entre ellas, la que decía Mirta el año pasado cuando vinieron experiencias de todo el país, que ahí pude, también por los pocos recursos a veces que hay periodísticos, de no conocer lo que se hace en el interior del país. Entonces tuve la posibilidad de estar en muchas horas con maestras correntinas que defendían la ley, pero con una pasión, maestras rurales, que me quedé perpleja, que estaban en medio del campo en una comunidad religiosa y que se vieron legitimadas a hacer denuncias de violencia cuando los llamaban los agresores y les decían ¿y vos qué te metés? Y en el pueblo les decían las metidas, que me pareció, bueno, como el subtítulo de la nota, pero me pareció hermoso, justamente las maestras, las metidas. A partir de la ley, ¿cómo la defendían? Y sin embargo, dentro del que mismo no se sabe la herramienta que es. Porque lo que siempre digo, y además yo no soy docente, soy periodista, he ido y no siempre a algunos talleres, es justamente que lo más fuerte no es lo que se dice, más allá de lo que se dice, ya me parece una revolución, sino lo que se escucha. Pero también creo que ese es justamente el problema por lo que la ley de educación sexual integral no se termina de aplicar. Porque el miedo no es a lo que se diga en las aulas. ¿Qué se podría decir? Si hoy circulan fotos en internet, en las redes sociales, que tienen todos los chicos en el WhatsApp, más allá de que se las robaran o no, con vaginas y masturbaciones, ¿qué se podría espantar la sociedad argentina que es hipersexualizada, a diferencia, por ejemplo, de la sociedad norteamericana? La verdad es que hoy no hay espanto por lo sexual. El tema es lo que se dice. Y la verdad es que no vas a dar un tallercito así, con cinco pibes en un aula, que no aparezca una violación, que no aparezca acoso en el colectivo, que no aparezca violencia y casos graves. Y que la escuela, si te lleva, tenga que intervenir. Digo, el año pasado, el 25 de noviembre, pasa a un colegio y un pibe empieza a contar cómo a su mamá la violaban y entonces era el dueño que les alquilaba y la justicia terminó de dar una razón al dueño porque decía que la madre sea la denuncia por intereses económicos para no pagar el alquiler. La escuela también, que por supuesto, bueno, era en ese momento el sarmiento, que ahora tuvo el despido del grupo de apoyo a pibes, que por suerte se logró revertir, el sentir a la afluja, que también es muy de este tiempo para entender el contexto de necesidad de articular porque si se lo ve positivamente, cambiamos tiene la característica de la flexibilidad, si se lo ve negativamente, es que prueban y tantean, entonces las resistencias son muy importantes. La escuela tuvo la posibilidad de escuchar. También ves de distinta manera los pibes, estoy hablando de los varones, me pasó en muchos colegios de varones víctimas a través de la violencia, sus mamás, que son los que pararon la violencia y pusieron el cuerpo a través de varones víctimas como este pibe que le habían violado a la mamá, por supuesto muchísimas chicas, pero también me parece que muy de diferencia lo que pasa ya con agresores adultos, que hay mucho para discutir sobre qué hacer, pero que en general hacen una apología de esa agresión que me asusta y mucho y que si bien crean los programas para varones violentos en lo personal, yo creo que hay que hacerlos. Son situaciones de violencia muy difíciles de revertir y muy temerarias. En la escuela también está la oportunidad de que las pibas no entren en situaciones de violencia, salgan cuando están y de que los pibes frenen cuando vienen de casas violentas o yo empezaron con signos de violencia. A mí me parece que es la gran herramienta, creo muchísimo y sí creo que no solo la adversidad, digamos, o los prejuicios sobre el gobierno de cambio, sino que sí ciertos antecedentes pueden hacer un plano de retroceso en una ley que me parece que hay que marcar. Yo creo que el Ministro de Educación en la gestión de Inglaterra apoyaron claramente la educación sexual integral, generaron materiales que son muy superiores a la ley, son muy claros. Entonces cuando me decían, bueno, ¿qué es la ley? Es esto, no se habla de chachara, se habla de violación, se habla de trata, estuve en un taller en Olavarría que hizo él, alucinante, yo los talleres que hice y que vi no me los olvido, para mí eso es salvar a una ciudad de trata, es decirle, mirá de esto, te pueden confundir así, te pueden llevar por trata laboral, te pueden ofrecer zapatillas, los pibes y las pibas discutiendo. Pero lo que sí me parece es que más allá de que reconozco muy sinceramente los esfuerzos, creo que los materiales fueron muy buenos, fueron repartidos, fueron masivas, las capacitaciones fueron masivas, creo que el impacto se sintió menos en la ciudad de Buenos Aires, porque la verdad es que las capacitaciones no estuvieran en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires hay intentos hiper valiosos de docentes que la quieren aplicar, pero aislados, las escuelas no terminan de encontrar las herramientas, pero lo fundamental de todo, que no creo que sea solo una situación de la ciudad de Buenos Aires en donde la ESI se conoce, vos hablás de ESI en los colegios, existe la palabra, pero no existe el derecho, hoy todavía es lo más importante, los chicos y las chicas desde nivel inicial hasta nivel secundario no tienen garantizado su derecho a la educación sexual integral, eso es una falta del Estado, de los padres y de las madres, de las periodistas y de la sociedad civil, tenemos una deuda con los pibes y las pibas, porque hay una ley, hay un derecho, y hoy ese derecho no está garantizado, no está garantizado, hay un pib y una pibas que va a la secundaria y hasta yendo, digamos, yo sé que todo lo que se piensa en lo teórico va mucho más allá de que sepan con qué ambiente conceptivo cuidarse, pero hay una pibas que la secundaria todavía no sabe, entonces se sigue diciendo bueno, pero saben, saben cuidarse, bueno, no es cierto, no es cierto que un taller ocasional sea que sepan, la educación sexual además tiene que renovar su información y la precisión incluso me parece importante frente a estos tiempos adversos, ¿por qué? por ejemplo, el Estado Nacional muchas veces hoy en Facebook circuló, se cerró el programa de salud sexual y progresión responsable, eso no se hizo, si además pensamos que se hizo, entonces en dos años se podría hacer, digamos, si cambiamos ya parte de la base que la gente cree por el Facebook que el programa de salud sexual se cerró, si lo cierran, ¿qué costo tienen? Por otra parte, la verdad es que sí tendrán costo, la Argentina tiene tratos internacionales fijados y tienen leyes aprobadas, no pueden cerrar el programa y terminar con la otra parte de anticonceptivos. Ahora, hoy, ¿hay un retroceso concreto? Sí, hoy no hay anticonceptivos subdérmicos, ¿cuáles son? Los que se ponen en el brazo y duran dos años, estaban destinados a 13.000 adolescentes que ya habían tenido un aborto o un embarazo, o sea, algún episodio obstétrico en la Ciudad de Buenos Aires, casi no, en todo el resto del país. ¿por qué? Porque no es tan fácil para una piba poner las pastillas, lo ponen en el laboratorio del celular y se olvidan, no lo pueden poner en la mesa de luz o están colgadas como tanta gente y entonces, a diferencia de los prejuicios de hace 20 años atrás, se piensan anticonceptivos de largo plazo. Bueno, hoy, en realidad, lo que falta, más allá de que hay un presupuesto destinado a compras porque hay una emergencia, hoy falta, digamos, hay problemas en la compra de anticonceptivos e incluso preservativos. Supuestamente destinado un dinero para que esa compra no llegue, a mí me gustaría que todos monitoreen en los centros de salud si sigue habiendo todo tipo de anticonceptivos en calidad, en cantidad y en variedad como había antes y preservativos porque hay que monitorearlo. Si bien se dice que está la plata destinada para que no falten anticonceptivos, pero sí falta ese. Hay un tema con la licitación, es un anticonceptivo muy caro, no se había cerrado en la gestión anterior. Ahora, cuando no se habla con precisión, el problema es que me parece que las que vuelven a sufrir son las pibas que eran las que necesitaban el anticonceptivo más caro y más preciso. Yo me parece que una cosa también la voy a entrar a Marta Rosenberg y no sé si también incluso los discursos se volvieron por un lado más complejos y más ricos y por el otro lado se perdió la sencillez de la que hablaba Ana que yo defiendo que es palabras muy claras para defender cosas elementales, no aún no queriendo por supuesto que la educación sexual no sea solo biológica y que hable de la prevención de las chicas como si se fueran solo que no se enfermen, solo que no se embaracen, si no quieren por supuesto se quieren embarazar, que se embaracen. pero sí la gran frase de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, me sigue pareciendo un hermoso lema y en algún sentido mucho más claro tal vez de algunas palabras que usamos hoy en donde la defensa de la educación sexual es muy explícita y la palabra anticonceptivos también que es una palabra que se fue diluyendo a lo largo de los años, fue la gran batalla desde el momento de mujeres en la Argentina desde el 83 hasta 20 años después recién se aprueba la ley en el 2002 después de presentarla muchas veces en el Congreso y de que la ley no se apruebe y retrocede y se tenga que se caiga en el Congreso se tenga que volver a presentar recién en el 2003 empieza la implementación se llevó 20 años de democracia aprobar la ley de anticoncepción gratuita y tal vez justamente por avanzar se fue perdiendo algo que considero muy importante y lo que me parece que marca también de lo que hablaba Ana entender las resistencias que generó en donde el debate fue más público la ley en la Ciudad de Buenos Aires habla mucho de lo que puede pasar hoy la resistencia de Santiago de Estrada no es un personaje político hoy pero sí representaba intereses de iglesia católica que bueno se pueden expresar de diferentes maneras en un momento tan complejo como la relación del Papa Francisco con el gobierno anterior y como en el gobierno actual y de una iglesia argentina que sin que el Papa Francisco garantice ningún derecho a las mujeres está a la derecha del Papa Francisco eso se ve con el Salaguer en la plata y que resistencias se ven desde la Argentina sin justificar de ninguna manera las posiciones del Papa Francisco pero sí entendiendo un mapa de las religiones en la Argentina se ve el movimiento evangélico que se expresa por primera vez como un movimiento político frente junto a la iglesia católica frente a la ley de educación sexual y que es tan fuerte en Brasil de hecho ahora queriendo frenar y penalizar a las mujeres que abortan por violaciones en Brasil en un momento que en Latinoamérica sigue siendo muy fuerte y la mayor resistencia es justamente de Santiago de Estrada frente a que la educación sexual se aplique en el nivel inicial yo defiendo mucho a las adolescentes defiendo mucho que se den en la primaria y defiendo mucho que se den en el jardín de infantes creo que esa pelea muestra buena parte de las resistencias porque digamos yendo a lo básico más allá de todo lo que implica la educación sexual y que no quiero minimizar en la adolescencia previene las enfermedades de transmisión sexual el VIH los embarazos que no se han buscado y muchísimas otras cosas en el jardín de infantes es la gran la gran vacuna contra el abuso sexual infantil que sin ninguna duda para mí hoy representa la batalla más difícil vengo hoy así un poco perplejo un poco apasionada un poco asustada llegué tarde porque nuevamente y me pasa muy seguido tuve amenazas e intimidaciones de abusadores sexuales sin lugar a dudas la práctica que me parece que es lo que produce demuestra que denunciar abusadores es lo que más costos trae que abusadores los de las niñas más chiquitas 3 y 4 años porque en la justicia el perito es muy complejo no se puede terminar cuesta mucho probarlo la palabra de las chicas se pone en duda porque si usan un vocabulario complejo dicen que es falso y se lo dijo la mamá si los dibujos son difusos dicen que son difusos los abusadores dicen que no fueron y que en general no son con acceso carnal entonces por supuesto no hay datos genéticos sino es más fácil de demostrar y a esa edad un jardín de infantes que interviene y que aplica la ley de educación sexual integral por un lado genera una protección para las nenas genera una protección para las madres que deciden denunciar y genera que esto digamos también genera menos márgenes de duda y menos vulnerabilidad para estas nenas que a la vez están creadas en una sociedad que les da más derechos que hablan más que son más escuchadas pero sin duda este es el tema más abandonado y lo que decía al principio es que en ese momento justamente lo que la iglesia empieza a decir Héctor Avera en La Plata Santiago de Estrada y sacan un libro incluso no sé si vos lo tenés o te acordás Graciela es que ellos proponen educación sexual o sea quitan la palabra educación sexual para decir que la iglesia estaba a favor de la educación sexual bueno la educación sexual de ellos era la abstinencia pero además no la abstinencia como una opción que por supuesto quien la quiera hacer bienvenida a la opción personal sino la abstinencia como un mandato de hecho hoy en muchas escuelas se da en educación sexual videos contra el derecho al aborto o sea se da vuelta la idea de educación sexual para tomar un derecho como en realidad un espacio para para contradecir esos derechos de chicas y chicos esto ha habido muchas denuncias y se notan y en muestras de educación sexual pasó en la ciudad de Buenos Aires en el colegio Manuel Belgrano donde si van a ver muestras aparece alguna docente que toma como una muestra de aplicación de la ley de educación sexual integral en realidad enseñarle a las chicas que no tienen derechos o demonizarlas si se hacen una práctica de aborto así que me parece que el mayor desafío es seguir llamando educación sexual a la educación sexual gracias aplausos aplausos